...que mucha gente no usuaria de cannabis se acerca a apoyar sabiendo que la lucha no es para unos pocos, es para todos. Quienes son, quien hoy no usa cannabis puede querer hacerlo o incluso necesitarlo el día de mañana. Vemos con gran felicidad también que cada día cobra más fuerza la figura del cultivador solidario que cultiva cannabis y dona parte de su producción a gente con problemas de salud. Incluso hay quienes cultivan sin ser consumidores, solo para colaborar con alguna persona en estado de salud delicado. Este tipo de unión es la que nos hace fuertes y nos hace felices. Invitamos a todos los usuarios y cultivadores a acercarse, a salir de la oscuridad. Cuanto más seamos, más fuerte se va a escuchar nuestro reclamo. Somos muchos y lo sabemos. Y cuanto mejor agrupados y unidos estemos, mayor fuerza tendrá nuestro reclamo para llegar a oídos de quien corresponde. Queremos extender a todos la invitación a que se acerquen a la asociación, ya sea para informarse, para colaborar, para trabajar con nosotros o para dejarnos propuestas e inquietudes. La asociación cumple la función de luchar y trabajar por los derechos de todos. Así que la asociación es de todos. Y cualquiera que quiera sumarse será bienvenido. Bueno, y ahora disfrutemos de esta hermosa tarde. Nuevamente agradecemos muchísimo su presencia en la marcha y esperamos verlos en las próximas actividades que van a ser muchas. Basta de presos por cultivar, no somos narcos.